Sociedad Rural Argentina presenta Más estudios, menos estudios, más dinero, menos dinero, no importa Mañana es el día, porque mañana se decide el futuro del país por un tiempo Esto sucede, decimos, desde el año 83 y es para festejarlo ¿Cuál es el consejo? Si es que se puede dar un consejo Reflexión, tomarse todo el tiempo, darle real valor a la posibilidad de cambio o continuidad que tengo con mi voto, pensarlo muy pero muy bien porque de lo que yo vote depende, como decía, el futuro Así que, bueno, lo mejor para mañana, el votar es lo que nos da luego el participar, la posibilidad de quejarnos o de aplaudir o de participar de otra manera Así que, a reflexionar, tranquilo, y a mañana a poner el voto Y como dice el famoso dicho, sepa el pueblo votar ¿Cómo se puede votar en el campo? El campo es juzgado absurdamente, cada vez menos, es cierto como una suerte de planeta aparte, renuente a los cambios tenazmente conservador Cuando el campo es, en realidad, la vanguardia de la agroindustria en la Argentina y un modelo de competitividad mundial capaz de contribuir a tener una Argentina mucho más próspera, con mucho mayor inclusión Hola país, bienvenidos, hombres del campo ¿Cómo va Elio? Muy bien, ¿todo bien? Bien, sí Me alegro Hoy, ustedes conocen ya el CEID del Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria Viene Cristina Mazano, la directora ejecutiva y nos va a comentar toda la renovación y el enriquecimiento que tienen los cursos para el 2016 Vas a hablar con Martín Melo, a ver cómo están los costos del gasoil para el productor argentino Exactamente, el productor argentino es el que más paga gasoil de los productores de la región Lejos, el más caro Ya nos va a estar diciendo Martín Melo cuáles son los precios para que tengamos un comparativo También estaremos conversando con Jorgito Pandini sobre, bueno, cuál es el oxígeno que necesita la industria automotriz en este próximo gobierno ¿Cuáles serían las buenas medidas para reactivar la industria? Más allá de que está bien, pero no está tan bien como lo venía estando Y después estuvimos en el Club Ípico San Isidro, lo conocés, 20 años ya lleva allí En la horqueta Exactamente, ya lleva 20 años Junto al famoso colegio alemán Exactamente, la guete La guete allí Bueno, estuvimos con Gloria Yuri, ella es la responsable del Club Ípico San Isidro Estos 20 años de Club Ípico que nos cuenta la importancia que tiene la relación con el animal Hay equinoterapia, hay también clases de salto Cómo también trabajan la paciencia con los chicos cuando están con los animales La verdad que un lugar muy lindo para visitar Bien, estamos acá en la horqueta En el Ípico San Isidro con Gloria Yuri, ella es directora del Club Ípico ¿Cómo estás Gloria? ¿Cómo estás? Muy bien vos Bien, muy bien Gloria, nos puedes contar primero cuáles son las principales actividades que realizan aquí Acá tenemos diferentes actividades Por un lado tenemos la escuela de equitación Que abarca para los chicos desde los dos años y medio Y en adelante incluso adultos que nunca han montado en su vida Vienen por primera vez a aprender a montar Todo lo que es Pony Club, digamos la parte de los más chiquitos Las edades de 2, 3, 4 y 5 años Es una actividad completamente lúdica Los chicos empiezan a tener el primer contacto con los caballos Familiarizarse, acercarse, no tener miedo Bueno, eso es digamos todo lo que es Que se hace en la primera etapa y todo es a través del juego ¿Sí? Las primeras nociones de equilibrio y de confianza con el animal ¿Uno le transmite sus miedos al caballo cuando lo monta con miedo? Y sí, los animales, viste, tienen una enorme percepción Por supuesto, si vos estás y te aproximás y estás nervioso O te surbís y tu cuerpo está en tensión Por supuesto que lo estás transmitiendo de alguna manera Todo eso se trabaja, justamente ¿Cuáles son las ventajas con las que se encuentran los chicos Con cierta dificultad que vienen aquí a equinoterapia? Mirá, va a depender eso siempre un poco de lo que cada uno presente Pero por ejemplo, para ponerte casos Tenés muchos chicos con los que vos podés trabajar y apostar a una integración Entonces eso está muy bueno porque de pronto ellos vienen Empiezan tomando sus clases particulares con Celeste Y a medida que se familiarizan con el caballo Empiezan a entender las nociones de manejo Y ellos empiezan a estar cómodos y a tener una seguridad Y realmente poder manejar al caballo Muchas veces esos chicos después Celeste deja de ser su profesora Y pasan a una clase convencional, por decirlo de alguna manera Que son clases grupales Donde son chicos de niveles de edades similares Y bueno, nada La integración de la carrera Exactamente Sí, y después de pronto tenés otros casos Donde, bueno, o son fobias O tenés de pronto algún chico con algún problema de columna Entonces el trabajo en el caballo El erguirse, el abrir los hombros De pronto montan en... Es una monta en conjunto con el profesor Todo eso ayuda a trabajar Musculatura, la parte ósea La concentración también es algo que se trabaja mucho O alguna persona que tiene dificultades para poder caminar Convengamos que el subirse al caballo es como algo muy real Como si fuese una extensión de las piernas Para poder desplazarse Un tema aparte, calculo que será La elección o selección de los caballos Que tienen ustedes aquí para sus alumnos ¿Cómo los seleccionan? Me imagino que tendrán mucho cuidado en eso Sí, eso es algo como muy complejo Nosotros acá debemos recibir por mes Caballos que vienen a probarse No sé, 30 caballos que vienen a probarse Y de pronto... ¿De los cuales cuántos quedan seleccionados? Uno, dos, tres, a veces ninguno Siempre yo hago un pedido específico Ya viene con toda una referencia Igual, aun cuando hubo una persona Que estaba pensando en que el caballo tenía que ser Para un nenito chiquito Que tenía que ser liviano la pierna Que tenía que avanzar fácilmente Que tenía que ser blando en la boca Dócil, no pelearse con otros caballos Aun cuando ese caballo Que no es un caballo que viene Que lo sacás del campo y lo trajiste a la escuela Ya viene con todo un trabajo previo Y toda una formación Incluso llegan acá y de pronto yo los veo Y no es lo que nosotros estamos buscando Todos los caballos que llegan acá Ya son caballos hechos Acá no vienen caballos nuevos No vienen caballos jóvenes Salvo que sea de alguna persona particular Que se compró un caballo nuevo Y lo trae para que nosotros lo formemos Eso si puede suceder Porque nosotros tenemos por un lado Lo que es la escuela Toda la gente a la que nosotros Les prestamos los caballos Por otro lado tenemos las pensiones Que es digamos algo como Bastante similar a tener tu propio caballo Los días que vos venís Tenés un caballo de forma particular Que el club te lo presta Y también tenemos personas Que tienen sus propios caballos Y vienen a que nosotros Les cuidemos sus caballos Y entrenarse con nuestros profesionales Entonces ahí si puede venir Un caballo joven en formación Para que nosotros lo formemos Pero todo lo que es caballos de la escuela Que nosotros les damos a los alumnos Todos esos son caballos que tienen Como mínimo 8, 10, 11, 12 años Son todos caballos que ya estuvieron En otras escuelas Que ya concursaron en todos los clubes Tienen mucha experiencia Super probados No podemos subir a alguien Que está aprendiendo Un caballo que está nuevo Dos, aprendiendo Imposible Sí, con los caballos Es imposible Última ¿Ha tenido familias Que vienen juntas A hacer aquí actividades? ¿Y cuál es el adulto más adulto Que se ha animado A tener su primer contacto Con el caballo? Mirá, lo que te puedo decir Es adulto Que se ha animado A tener su primer contacto Con el caballo De pronto te voy a nombrar Situaciones diversas Por un lado Tenemos muchas veces mamás Que arrancan trayendo a sus hijos Y ellas descubren el gusto Por el animal Y que las actividades Les encanta Viendo a sus hijos Y de pronto vienen a averiguar A la oficina Y nos dicen ¿Sabés que? Yo tengo las mañanas libres Pero no monté nunca ¿Puedo? Y bueno Y de pronto es genial Porque se forman esos grupos De madres Donde ya están trotando Están galopando O sea, realmente alcanzan Un muy buen nivel de monta Y empezaron a montar De adultos Y encuentran acá O sea, un deporte O una pasión Que la desconocían Y después, por ejemplo En este momento Tenemos, digamos Como una amazona De edad ya más avanzada Tenemos una amazona Que tiene 74 años Y viene a montar Todas las semanas Ella ya monta Con nosotros Hace muchísimos años Y bueno, nada Viene y la actividad Le fascina Y es su momento Y le encanta estar acá Y le encanta subirse al caballo Si quiere y pueda No hay límite de edad No, no hay límite de edad Sí Muchísimas gracias Gloria Un placer La verdad que es muy, muy lindo Buenísimo Bueno, gracias a ustedes Que estén bien Aquí estaba Gloria Yury Para hombres de campo En el Hípico de San Isidro Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE DS3 Nueva tecnología DS LED Vision Colombo y Magliano Consignatarios Una empresa con nombre propio y 76 años de experiencia y cumplimiento En operaciones agropecuarias Anunciamos nuestros próximos remates de reproductores Asegurate contra granizo en La Segunda Donde lo primero somos Grupo Asegurador La Segunda Bueno, lo dijimos en el sumario Cristina Manzano es directora ejecutiva del SEIDA Y aunque ya todos saben lo que es el SEIDA Bueno, por algún no avisado las recordamos ¿Cómo estás? Hola Chalo, ¿cómo te va? Bueno, el SEIDA es el centro de formación de dirigentes Que tiene la Sociedad Rural Argentina Que se creó en el año 1986 Con lo cual el año que viene cumple 30 años Bueno, sabemos que hay cupos limitados Hay que ser mayor de 20 y pico de años 25, tener alguna relación con el sector Para el año 2016, ¿hay cambios? Sí, hay cambios Chalo, gracias por preguntarme Porque realmente tenemos cambios que nos enorgullecen Sabes que la rural en educación siempre se está ayornando Así que este curso que duraba antes de un año y medio Gracias a las nuevas tecnologías A la plataforma virtual Con la cual podemos contar hoy Y cuenta tanto rural como el SEIDA Vamos a hacer un curso de 20 jornadas al año En vez de 28 como eran antes Con lo cual la gente desde sus lugares Va a poder bajar aquel material Que antes no necesariamente tenía que tener en el curso Pero además se incorporan nuevas materias Se incorporan un nuevo sentido Como es el tema de darle más interés O por ahí más prevalencia a la cadena de la leche A la cadena de la carne Las economías regionales tan importantes Y tan golpeadas Y dejadas de lado durante muchísimo tiempo Y esto no solamente impacta en la currícula del curso Sino también en las visitas que se hacen A distintos establecimientos Hace poco estuvimos visitando los establecimientos en Rosario Tanto frigoríficos como plantas fluviales Y también en el tema de los talleres O en el tema de los trabajos que se hacen posterior Mucha pregunta Primero, ¿es compatible con seguir trabajando? Sí, absolutamente Porque solamente dos días al mes Es un jueves y un viernes por mes ¿Cuánto puedo hacerlo desde mi casa? Y te diría que un 25% Antes eran 100% en el SEIDA En el presencial Ahora tenemos un 25% que ya bajamos Y lo podemos hacer desde casa Bueno, hacemos un sobrevuelo por las materias Las que había y las que se incorporan Para ver cuál es la formación que se recibe Bueno, las materias Nosotros tenemos materias de capacitación Y materias de formación Las materias de formación son Política, economía, ética, etcétera Las materias de capacitación son Taller de radio y televisión Oratoria, negociación Se han incorporado estas materias Y hay más técnicas también Muchísimas Te las puedo nombrar a todas Lo que pasa que, bueno Para dar un vistazo rápido a cada una Cuando entren en la página del SEIDA Que es www.seida.org.ar Ahí pueden ver todo el tipo de materias Pero además incorporamos otra novedad Que es hacer un trabajo final Ese trabajo final lo que va a permitir Es que todas esas materias de capacitación Que tienen formación Se integren en un saber integral Y puedan así, de esa manera Aplicarlas de manera real De manera precisa en un proyecto Así que estamos, bueno La verdad que muy entusiasmados Con este nuevo SEIDA Y decimos En 30 años Seguramente se nota Que se ha creado el SEIDA ¿En qué se nota? Yo voy y me encuentro con gente Que familiarmente estaba en el negocio Y que tiene una apertura de cabeza Una capacitación Que por ahí los padres no tuvieron Sí, esa idea tiene una cosa maravillosa Yo lo que siempre lo cuento Que es como una gran familia Porque los que salen Además de estar mucho tiempo Durante un año, un año y medio Teniendo interrelaciones entre ellos Pues es que vienen de distintas partes del país Entonces al venir de distintas partes del país Después crean una red Crean una red Esa promoción con el resto de las promociones Esa gran familia después se va encontrando En distintos lugares de la Argentina Y es muy gracioso ver Que en un curso Hay como una estima Hay como una Hay algo que dice Este tipo debe haber hecho el SEIDA O en algún momento lo comenta Entonces es gracioso que dice Pero vos hiciste de seguida Sí, yo lo hice ¿Y en qué año? ¿Y en qué promoción? ¿Y en qué estás? Y bueno, yo en tal cosa Yo en tal otra Tenemos muchísima gente actuando En distintos órdenes Política Organizaciones no gubernamentales Entidades gremiales Ministerios Secretarías Intas Sinasa La verdad que es un orgullo Y que durante 30 años Cada vez incorporemos más gente Actuando irigencialmente para el sector ¿Cuánto tiempo hay para la inscripción? ¿Cuándo comienza? Bueno, la inscripción ya comenzó Ahora a partir del mes de septiembre Y las clases empiezan en el mes de marzo A mediados de marzo 16 y 17 de marzo Así que yo les diría Que a todos los que tengan interés Se anoten Y les digo por qué Porque hay un número limitadísimo de becas Con lo cual los primeros que se anotan Son los que van a tener más posibilidades De acceder al número limitado de medias becas O de cuartos Y además creo que hay un cupo de 40 y pico, ¿no? Sí, hay un cupo de 45 personas Y tenemos siempre mucha gente anotada Pero además pasan por un comité de selección Claro Antes Y después ese comité los elige Y les avisa si han entrado o no al curso Así que yo diría apurarse para anotarse Gracias No, al contrario, gracias a vos Cristina Manzano La directora ejecutiva de SEIDA El crecimiento de la industria quina Genera desarrollo y miles de empleos La calidad de nuestros caballos Es reconocida en todo el mundo Bien, y aquí estamos con Martín Melo Que nos vino a visitar ¿Cómo va Martín? Hola Eleonora ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Bueno, vamos a hablar de uno de los principales insumos Del sector agropecuario Que es el gasoil Así es El gasoil que es el campo En la actualidad consume el 32% De la demanda nacional Son unos 4.300 millones de litros al año Y hay un informe muy, pero muy interesante De la Sociedad Rural Argentina Que se publicó en los últimos días Que nos muestran que el productor agropecuario De nuestro país En comparación con otros países Está pagando el gasoil Mucho más caro Exactamente Y esto que se debe Datos de la Secretaría de Energía De nuestro país El precio internacional A junio de este año Registró una caída del 36% Ahora, esa caída del precio internacional No se refleja Claro En la surtida Exactamente En el precio que está pagando el consumidor Hoy El valor del litro de gasoil Debería estar en 98 centavos de dólar Cuando el productor, el consumidor Está pagando un dólar con 54 centavos Un dólar, claro A lo largo de este año 2015 Se estima que el campo va a estar pagando Por el consumo de gasoil Unos 2.390 millones de dólares Ahora, hagamos la comparación Si en Argentina El litro de gasoil Está valiendo un dólar con 54 centavos En Brasil vale 71 centavos de dólar En Chile 74 centavos En Paraguay 86 centavos Y en Uruguay un dólar con 34 centavos A esto hay que agregarle Que estos países que yo acabo de mencionar No tienen retenciones Y la Argentina sí Esas retenciones que obviamente Generan un impacto directo En la rentabilidad Y ahí el porqué Allí en estos países De la región que estás nombrando Crecen las producciones Y aquí disminuyen las producciones Así es Y además crece la presencia De estos países En el mercado internacional Porque obviamente Generan más producción No tienen restricciones A las exportaciones Como si las hay en la Argentina Así que bueno Este es el escenario Que se está viviendo en nuestro país En un inicio de campaña gruesa Donde hay dos cosas para decir Primero que estamos frente A una caída de área De maíz Y de soja Esta última semana Hubo estimaciones De la Bolsa de Cereales De Buenos Aires Que hablan de la caída Del área de soja Del 1% En comparación a la campaña anterior Y el otro dato interesante La semana pasada Estuvimos en el coloquio De idea En Mar del Plata Donde hubo presencia De empresarios Agropecuarios De dirigentes del campo Y las empresas Proveedoras De los insumos ¿Qué te están diciendo? Que hay una Postergación De las decisiones De los productores A invertir A desarrollar La campaña De maíz y de soja A la espera Del resultado Electoral Así que Hay expectativas Y aparte Hasta que no tengan Reglas claras Exactamente Donde no haya Previsibilidad Sobre las medidas Que tomará El próximo gobierno En materia Agropecuaria Bueno Obviamente Los productores Van a seguir Postergando Sus decisiones Y sus inversiones En un desarrollo Reitero De una campaña Gruesa Que presenta Algunas complicaciones Para el maíz Y la soja Bueno Estamos a un mes y pico De un cambio de gobierno Esperemos que vengan Aires mejores Y que las cosas Realmente puedan cambiar Así es Eso es lo que espera El sector agropecuario Luego De muchos años De desencuentros Y de problemas Que se han agravado Que ha generado Numerosos Inconvenientes Fundamentalmente En la rentabilidad De los productores Muy buen resumen Martín Muchísimas gracias Gracias a vos Como siempre Hasta la próxima Aquí estaba Martín Melo Con su resumen agropecuario Presenta Plan Fronteras El programa de trabajo Para lograr La máxima productividad De su rodeo La propuesta Es trabajar Junto a su asesor Veterinario Para mejorar Los índices productivos Súmese al Plan Fronteras Para lograr Más kilos de carne Y más litros de leche Comuníquese con su veterinario O ingrese En fronterasproductivas.com Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Albertito ¿Cuál es la clave De wifi acá? Se enganchó Un cuatro ojos Todos juntos Y en minúscula Para mamás modernas Samsung Galaxy A5 Libre En 12 cuotas Sin interés De 791 pesos Con 58 Garbarino Pensamos en vos Cámara Argentina De consignatarios De ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción pecuaria Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina www.ipsba.com.ar www.carneargentina.org.ar Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Bien, y llegó el turno De la columna De Jorgito Pandini ¿Cómo vas Jorge? Bien Elio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, se viene un nuevo gobierno Y con este recambio Siempre las ¿Cuáles son las expectativas Del sector automotor? ¿Cuáles son los cambios Que crees vos Que serían pertinentes? ¿Qué cosas a ratificar? ¿Qué cosas estuvieron bien? Bueno, en verdad Venimos de un periodo Que tuvo sus altibajos Porque recordamos Que 2013 Fue año récord histórico De venta de vehículos Cero kilómetros Muy cerquita De un millón de unidades Nunca antes Se había vendido tanto ¿Eso qué implicaba? Concesionarios Que ampliaban Sus áreas de servicio Las fábricas Estabas en Argentina Que ampliaban Su capacidad productiva Incorporaban Nuevos empleados Más líneas de montaje Más tecnología ¿Qué pasó? Al final de ese año Se aplicó Ese impuesto interno Famoso El famoso impuestazo El único objetivo Era evitar Que salgan dólares No era otra cosa Que eso Ese objetivo Casi que no se alcanzó Porque vimos Que la fuga de dólares Se mantuvo Pero sí impactó En lo que fue La venta de vehículos Que sufrió una disminución Sobre todo Los autos de la gama Más alta Porque recordamos Que algunos aumentaron Hasta un 100% Y eso hace que hoy Vas a un concesionario Por eso Todo ese crecimiento Que se obtuvo Hubo que Exacto Se fue achicando Reducirlo Se perdió gente En los concesionarios Hubo menos trabajo La capacidad productiva Entonces temas Para resolver En el próximo gobierno Es solucionar El tema De ese impuesto interno Que es claramente Distorsivo Solucionar el tema Del acceso a divisas De las automotrices Porque hoy Tienen un cupo limitado Con lo cual O compran los autos Que son importados Para vender en nuestro país O compran piezas Para fabricar Bueno eso En todos los ámbitos En realidad El acceso a divisas Debería ser Para todas las empresas Exactamente Entonces eso hace Muy poco previsible Cómo te vas a manejar De acuerdo a si te firman Te habilitan O no te habilitan Finalmente Bueno Una política Muy clara Impositiva Con eliminar Las distorsiones Porque en ese sentido Pedimos competitividad Y finalmente Somos en nuestras exportaciones De vehículos Bastante Brasil dependientes Entonces también será interesante Poder abrir nuevos mercados Para exportar Nuestros vehículos Claro Y no depender siempre De cómo está Brasil Si se está mejor o peor Exactamente Y eso implica Como en otras áreas De la producción Tener un tipo De cambio competitivo Que vos puedas hacer En el mundo Competitivo Frente a fábricas De otros países Que por ahí producen Autos o vehículos Similares O muy parecidos O incluso el mismo modelo Bien O sea muchísimo camino Por recorrer En tu nuevo gobierno Estamos bien Porque además De acá a fin de año Se van a lanzar Algunos nuevos modelos Fabricados en el país O sea No se está mal Pero hace falta Esa revisión De hacia dónde Queremos llevar la industria Se podría estar mejor Y estamos desaprovechando Por ahí El gobierno Que va a dejar el mandato Ahora había hecho Un plan 2020 De industria Que tendría que llegar Con casi Un millón de autos producidos Un millón y medio De autos vendidos Bueno Esta medida fue en contra De su propia proyección Esperemos que la cosa Se empiece a priorizar Ojalá así sea Bueno Muchas gracias Jorjito A vos Eleonora Aquí estaba Jorjito Pandini Seguimos Por la abundancia De sus recursos naturales La Argentina Mantiene su vocación Agropecuaria Cuando al campo Le va bien Le va bien al país Llegando al final De hombros de campo Sí Llegando al final Y ya les recordamos Cuáles son los próximos Remates de la casa Consignataria Colombo y Magliano Próximo Jueves 5 de noviembre Concentración de vientres Del NOA Donde participarán 11 cabañas De la zona En la sociedad rural De Quimilí Esto es provincia De Santiago del Estero Bueno Estuve en Quimilí El año pasado No conocía Zona de Poetas Zona santagueña De mucha agricultura Muy bien Allí entonces Jueves 5 de noviembre Bueno Mañana Hay elecciones Así que Reflexionar Pensar Tranquilamente Está el poder De cada uno En poner el voto Absolutamente Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene País Y muy buena vida Presentó Sociedad Rural Argentina